hola qué tal amigos de youtube cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo bueno en el vídeo de hoy continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior que fue después de abrir el capítulo pero ven así no podemos si es que ya desde hace rato estoy con cosas estúpidas que me pasan en serio como sabrán renderice el anterior capítulo y se hizo muy rápido no sé qué habrá sido y el grabador de pantalla que usaba antes me falló hace rato inicié la grabación y cambié el codec a mp4 y eso que es el codec más conocido de todos y aún así me falló y pues había ya hecho lo que es la introducción pero más me fijé las notificaciones y decía que no había grabado la pantalla que se había detenido al instante pero bueno ya dejando de lado los problemas apenas contarles lo que he hecho fuera de cámara y es que con mi primo andrés l que también juega minecraft desde hace mucho tiempo 2012-2003 aproximadamente hicimos lo que un cultivo porque necesito comida siempre estoy a falta de comida necesito comida para sobrevivir porque no quiero bajarle nunca la dificultad a pasivo para recargarme el hambre o explorar cosas quiero jugar totalmente ilegal porque me hace ilusión y quiero tenerlo todo grabado vale pues bueno vale pues aquí esto comprimo esto de hecho ya es una es la segunda vez que hacemos el huerto pues porque la primera vez que lo hicimos falló porque nos confundimos por el error como decirlo pues como ya saben ahorita les voy a enseñar voy a dejar esto aquí y ahorita venimos por eso es una olla que está creciendo porque no me gusta dejar el cultivo y bueno esto esto es lo que estaba hablando pues hicimos primero el cultivo aquí dentro de la mina porque ya saben que yo no quiero tener nada lejos no quiero tener nada lejos porque si no es para salir entrar después que me explote un creeper afuera y yo no quiero eso yo quiero todo aquí y para de una vez entrada al nether ahí está el nether fordress y luego buscar pues el emportar y ir al dragón a saquisimo pues que más esos cultivos no dan pero tengo una anécdota anécdota que contar porque yo antes en la versión a 0. algo había el bioma de meseta que creo que aún sigue en ese bioma yo me acuerdo que hice como un camino de túneles acá había un cuarto aquí había aquí había otro era así como un puro camino de túneles pues en el cual yo hice así puras cuartos con baúles así para la redundancia hice uno de cultivo en el cual todo crecía tranquilamente incluso tenía hasta calabazas y sandías con un bloque aquí para que para que salga la calabaza pero ahora en este mapa no siempre ponía ahí la zanahoria y tiempo después simplemente se salía y pusimos harta zanahoria y pasaba eso así que dijimos hagámoslo afuera y venga vamos y lo hacemos afuera el cultivo y pues ahí está el resultado lo hicimos afuera y que más pues aparte de eso limpiamos esta zona y aquí estaba estaba preparando la grabación con el anterior grabador y vi que me dejó esto dice aquí hay muchas cosas ilegales obviamente esto es una referencia a vegeta en el último cap bueno que digo último capítulo sea uno en las últimas cosas que ha pasado en karmaland de de la serie de la crib de karmaland de vegeta etcétera etcétera y pues ahí por hacerse hecho gracioso puso eso de que hay muchas cosas ilegales y no sé en qué momento lo puso la verdad porque yo todo el tiempo estuve estuve pues minerando aquí que esta otra cosa que les voy a enseñar minerando aquí capa 12 y él estaba minando acá donde a los dos no fue muy mal a mí solamente me salía redstone y carbón y la redstone pues no es muy útil en su rival más que para hacer pociones granja poco más no sé para qué más hacer ya para mancrat técnico pero eso yo no tengo ni idea si alguien sabe para qué más puede ser útil a redstone en un mundo subrival pues que me diga aquí está la cueva aquí más allá al fondo no hay nada interesante más que obsidiana porque encontramos lava y la empezamos a picar alrededor para ver si había diamante y pues no no había nada solamente ahorita espero de que la grabadora ahorita estoy usando otra grabadora que es una más conocida que se llama duke recorder esta grabadora fue quitada la play store y espero de que esté grabando bueno pues ahorita vamos a hacer lo que venimos a hacer y voy a entrar al nether y pues a explorar esa parte y a ver si el spawner de blaze está cerca vale pues ya estamos de vuelta preparados para ir al nether y a ver que nos encontramos espero que haya mucha suerte que dice vio otro otro letrero más si es que seguramente en el nether haya otro o no sé porque mientras estábamos jugando yo tenía el teléfono lagueado seguramente este andrés se le centró al nether y empezó a hacer huevadas seguro a dejar letreros o algo porque ahí dejó uno debía abrir el rex coño y eso que ni lo había leído a ver hay que buscar la forma de bajar sin morir porque no quiero poder estos niveles que tengo hay y a ver no me traje bloques pero vamos a eliminar de aquí bloques de nether lo hago así que lo que hice fue traerme piedra del mundo normal porque para estar minando ahí era perder tiempo y apenas había conseguido 26 bloques de netherrack piedra piedra del infierno pues ahora ahí está la fortaleza así que vamos a acercarnos yo escuché ahorita un cubo de magma como ese tengo que matarlo porque es muy pesado y además no quiero morir por nada el mundo tengo en 12 chunks mi minecraft allá veo ya un esqueleto de Wither a ver si es que no quiero morir en serio no tengo nada para multivar el agua no funciona acá y ahorita vamos a ver no hay gas cercanos más bien porque normalmente siempre están esperando en la puerta los desgraciados ahí con sus bolas de fuego y también otra cosa que me pasaba con el minecraft la anterior versión es que hasta ahora no puedo craftear piedra lisa y tampoco puedo tampoco puedo hacer un tampoco puedo esquivar las balas del del gas con el escudo miren si está esperando ahí un desgraciado como hago para matarlo tenía arco pero no quiero gastarlo en esto creo que era lo más recomendable si no quiero morir vamos a caer vamos a caer si es que hay dos encima si quieren que quieren que quieren vamos a llegar hasta allá y vamos a ir por aquí arriba evitando esos esqueletos de Wither si es que me siguieron hasta acá que pasa si entro será que muero no es posible pero que estafa de negro aquí está ya iba a decir que estafa de de negro el ford es esta porque solamente solamente este tramito vamos a minar aquí no me siguieron y a darle átomos venga a pelear a pelear un cofre a ver que nos toca ahí ah excelente efecto de Wither y ahora cuando se nos quita esto pero no genero vida ah que susto que susto en serio ya pensaba que este era el fin para mis niveles allá veo un poco de de estas verrugas a ver que hay aquí una montura una pechera y un lingote vale pues tengo aquí protección de ráfagas lo cambiamos el oro es inservible pero aunque sea nos va a dar un poquito más de armadura para quitar esto coño que fue eso ah son los blaze que susto pero esto no está crecido no estos si están crecidos con razón solo me dio uno escuché los blaze espero de que tampoco estén buggeados los blaze como estaban hace mucho madre mía madre mía madre mía madre mía ah y crema de magma no me dieron nada que tacaño nivel 20 un momento ya puedo craftear algo a nivel 2 pero está ahí nomás vale vamos a esperar de que la vía se recargue y vamos a ir a matar unos cuantos blaze vale ya estoy de vuelta y vamos a hacer lo que dijimos vamos a subir otro más la probabilidad de que uno de estos me dé una cabeza de wither es muy poca y creo que con botín que hay arriba ah uy más bien con el crítico ahí están los blaze si es que por qué están ahí por qué por qué de todos los lugares que quería no quería así volando porque quería encerrados en un cuarto que me acuerdo que he visto nether donde están encerrados ahí están es el lugar más peligroso es el lugar más peligroso para pelear aquí sí puedo afuera no porque a ver si no se me buggea vamos a ver y si se buggea pues que bien, que bien, que bien si se buggeaba es que íbamos a retroceder en el tiempo y no sé cuántos cuántos minutos de juego íbamos a retroceder a ver si no se buggea ahora venga 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 pagamos esto no queremos accidentes no aliamos hongos para hacer sopa venga, 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 venga el siguiente quién es el siguiente venga, 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 muerto el siguiente, el siguiente, el siguiente ya no hay bug que me detenga aquí querés morir, querés morir, querés morir ah curemos, no, curemos, no, curemos, no uff y esa armadura está bien creo que es protección contra proyectiles qué es eso, mierda no apágate, 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 apágate rápido qué miedo, chaval qué puto miedo no, y encima un ghast no, no quiero pelear con ustedes ahora porque si no tengo solamente uno de blaze en serio y maté dos pero ¿cómo? vale, pues yo ya me voy retirando y con uno de blaze creo que ya se puede hacer un polvo de blaze qué más para irnos tenemos que bajar por ahí o venga voy a esperar a que cogemos la vida y no me voy a ir sin matar a esos dos blaze que quedan vale, pues ya tengo toda la vida llena y vamos a ir a matar a esos dos blaze coño otra vez con su fuego y otro wither hay más pero esta vez ya será más fácil es esto lo que enseño el ítem que se explota de fuego y qué hace un esqueleto normal aquí bien, bien prefiero quemarme a que me dé su mierda este gripper yo sé que si voy para atrás me voy a quemar a ver no no me voy a quemar bueno, pues venga voy a demolitar sin objetivo no era este esqueleto creo que alguien quiere morir y es todo para reguela a ver si no le doy al pigman bueno, pues ahora ahora sí que me retiro con dos varas de blaze pero al menos ya sé dónde es que se spawnean y no estará muy difícil ya fuera de cámara pues vendré a matar unos cuantos más porque tampoco quiero grabar un solo capítulo peleando con estos blaze a pillar ahora vamos a ver si la verruga ya si las verrugas crecieron me voy a llevar aunque no aunque no hayan crecido me las voy a llevar todas a mi a mi casa y me voy a hacer un huerto creo que aquí esto no necesita ya sé donde hice el cultivo voy a hacer el cultivo de arena de alma y voy a hacer las verrugas porque bueno, para algo tengo que usar ese lugar así que ahorita dentro de poco la quito vale, pues ya quité todas las verrugas del nether y en total me dio 39 hostia me confundí de camino creo que era por aquí espero no perder me enseño en este lugar no no era por aquí sí, sí, sí ay no no era por aquí no era aquí no sé dónde era entonces entonces si no era por aquí pues por el otro lado porque no recorrimos mucho a ver no quiero irme muy lejos para no hacerlo muy largo creo que voy a terminar el episodio aquí no que dice supervivencia que estoy haciendo que estoy haciendo a ver a ver a ver vamos a terminar el episodio en el infierno y bueno pues de hoy ya acaban de ver el avance que hemos hecho que ha sido conseguir polvo de blaze verrugas del nether y algunos ítems como espadita armadura y una montura para caballo y bueno sin nada más que decir aquí voy dejando el vídeo en el próximo ya volveré a nuestra nuestra casa y vamos a dejar todos los ítems y va a ser una cacería de endermans que esos endermans van a terminar van a querer ir al agua cuando me vean pues bueno aquí lo dejo el vídeo y sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima y que viva Wullyrex coño un saludo ¡Suscríbete al canal!